¿Dónde está el accidente? No sé, él desapareció. ¿Cómo? Yo me siento malo. Yo... me engañé a un amigo mío. le vendí un trapo de un motor dañado y ahora tengo eso metido en mi conciencia yo no sé qué hacer cuando por estos caminos perdido y es dándole mente esa vaina pero yo no sé yo cogí salir huyendo para acá para monteplata y no va a tener que coger para allá otra vez y resolver eso está metido en mi conciencia yo lo engañé y un motor dañado en 20 mil pesos yo soy un abusador un abusador pero no yo voy a seguir mi camino porque nada no sé ese hombre de que anda buscándome el coraje cabrón ya ese motor te lo vendió no es el motor me lo vendió no es y ahora me ha puesto cosas luchas gente y todo saludable tranquilo aquí por un año que también usted no vaya a quedar los alambres muy mucho ahí está desconectando la batería cada rato mire vea ni quiere prender pero ese hombre lo engañó a usted porque así mismo me vendió el uno a mí que me tiene cogiendo toda la lucha del mundo pero nosotros lo que tenemos que juntarnos y agarrarlo y romperle el coco de ese tipo porque mire ese motor que yo veo que usted lo mecanique a todos los días y él le vendió ese motor carísimo yo creo que 40 mil le dio a usted a él oiga yo le di 20 mil por el mío 20 mil le di por el lo mismo ya usted sabe pero lo que tenemos que juntarnos y acecharlo a él que no engañó con esos motores bueno si no hay de otra está bien mire hasta el asiento roto mire hasta el asiento roto mire a mire a noel pero ese noel cuando los hallemos le vamos a dar el par de palos bien duro i i coño pero te parece de los tietos que venden hoy mira mira cómo anda por aquí engañando la gente quién sabe quién se lo vendió tú verás cuando lo agarran vendiendo su tieto él va a decir yo aquí está niqueando esta vaina y el tipo nada de aparecer ayer me mandó un mandado de que usted venía y no vino nada pero yo lo agarro son dos patatas por ahí y yo no 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 o es pero Este es el tipo, míralo ahí. Dije que amigo mío y me vendió un maldito tío el motor. ¡Oye muchacho! Pero llevo tiempo buscándote. ¿Y dónde tú estás metido? Tú me estabas buscando. Yo también te estaba buscando a ti. Tú no sabes el dineral que tú me has hecho gastarle. Ese maldito motor que tú me vendiste. Pero ese motor estaba a mí y yo te lo vendí. Y de que yo te lo vendí me fui para Monteplata. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Claro que tuve que gastarle ese alto alto. Pero yo tuve que ir al mecánico. Y ese hombre me cobró 50 mil pesos por la regla de ese motor. Y usted me dice que me vendió eso bueno. Yo salí a buscarlo ese día que si yo lo había hallado yo lo había matado a usted. Ok, ok, pero no se entere. Vamos a ir a un lugar mejor donde podamos hablar. Yo quiero que usted me explique. ¿Por qué usted me hizo eso? Que usted y yo somos amigos. Usted y yo somos amigos. Claro que somos amigos. Pero que estaba bueno el motor cuando yo se lo vendí. Espérenme hermano. Ese motor tenía sacos problemas. Todavía yo me lleno de furia. Y quiero como entrarle a Galleta a usted. No se altera, caballero. Yo le dije a usted que yo se lo vendí. Tengo que alterarme porque usted me hizo a mí un daño. Usted no se imagina el dineral que yo le gaste ese motor para ponerlo, para ponerlo a prender. Pero bueno, pues algo que usted le hizo en todo ese. Y todavía es tan tal que el mecánico me dijo que le debo 20 mil pesos. En 70 que sale la mecánica. Más 20 que le dio a usted son 90 mil pesos. Por un cierto motor. Ay, usted le hizo el motor. Yo se lo entregué. Y yo le, usted firmó un papel de que no hay devolución. ¿Me entiendes? Espérese, espérese. Déjeme, déjeme buscar una cosa aquí para que, no sepa. Espérese. Ok, ok, lo espero aquí. Bueno, ¿qué será lo que le está dando? Ay, yo ya no soy listo. Él salió, él se enteró. Cuidado con lo que él va a hacer por ahí. Yo le voy a decir a él. Él me va a tener que explicar a mí. Que fue lo que él me vendió. No, 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 no. Yo ahora tú estás, te cuídeme, déjate aquí. Estaba ahí en la post-centro tomándome una pastilla. Yo tengo una receta ahí que tengo que beberme una pastilla por día. Y fui a bebérmela que se me había olvidado. ¿Cómo se? ¡Buena, mi amor! ¡Dime! ¡Dombrecilla! ¡Dime, Aure! ¿Usted se bebe un chín de café? ¡Claro, claro! Yo lo que quiero es que usted esté conforme con el negocio que hicimos. Ok. ¡Ahora viene su café! ¡Ahora viene su café! ¡Ahora viene su café! ¿Café? Yo no te he pedido café a ti. Usted se lo va a beber. ¡Dale café! ¿Usted lo debe beber? ¡Todo! ¡Todo! ¡Oh! ¿Usted me hizo colar el café? Yo le dije que si usted se bebia un cafecito, usted me dijo que sí. ¡Bébase el café! ¡Usted no sabe lo caro que está el café! Yo no quiero ya, venga. Yo no quiero café. Señor, yo me voy aquí. ¡Ey! ¿Para dónde va? ¡Tiéntese! ¡Tiéntese! Yo me quiero ir. Que ya yo le vendí el motor. El motor usted lo dañó. ¿Qué quiere que yo haga ahora? Usted me la sale con los zapatos. ¡Ay! ¡Primo, ¿qué usted me da? ¿Qué es lo que pasa usted? ¡Te lo dije! ¡Tú me lo vas a pagar! ¡Tú me hiciste gastar mucho dinero en ese motor! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Yo lo que tengo hambre! ¡Ya, me duele ahí! ¡Juana! ¡Dale el arroz! ¡Ya! ¡Me diste duro ahí, oye! ¿Y por qué tú me das? Si yo te había agarrado el día que tú me vendiste el motor yo te voy a dar un tiro con esta pistola porque yo te salí a buscar. ¿Y qué es eso? ¡Dale el arroz! ¡Toma! ¡Dame bien! ¡Dame el arroz! ¡Vá, pues me lo da y ahora te lo vas a comer! ¡Vá, pues! ¡Vá las ganas de darte un tiro! ¡Cuidado! ¿Qué lleva el caldero a la cocina y tráigame agua en un pote verde que hay arriba de la meseta de la cocina no 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 gracias qué pasó corriendo ahí no me apuntes ay coño espere está bien ese hombre me hizo a mi una desgracia y yo ando atrás de él mire para comérmelo vivo si lo hallo usted dobló por ahí pero casi me tumba se metió en esa moto corriendo ese tipo me engañó con el motor y lo ando buscando para empezar a por ahí por que se fue ah pues está bien gracias vaya con Dios ahora cuando fue que se metió cuando sería que está y y y i i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!